De cualquier manera, siempre le digo, les acechará para destruir el proceso de esperanza que tú has cerrado hoy en día. Por eso hoy, sus papás, sus mamás, sus educadores, toda la gente de fe, les se repuntan a los frutinos para encontrar todos los deseos sobre ellos. A los valores, Señor, ayúdales a hacer nombres, trabajadores perpetuosos. Ayúdales, Señor, para que venga la actitud y nos dé que llevar con las ilusiones y las ambiciones del dinero fácil. Ayúdales a la jovencita, Señor, para que la pureza de su vida, su deseo de vida nueva, florezca en sus estudios y florezca en la belleza que se conduca. Ayúdales, Señor, para que sea fuerte frente a todas las adversidades. De la iglesia se acompaña, de la iglesia se acompaña, de todos los días de su vida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo lo voy a dar en mi mano, también a cada uno, para pedir al Señor que le dé a mí. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.